Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Gracias amigos televidentes por estar una vez más en otra entrevista, otro programa de aquí de Café con Pan, la entrevista política, la entrevista del pueblo. Café con Pan se transmite todos los días, de lunes a viernes, dos veces, dos entrevistas diferentes. Una por la mañana, de 7 a 8 de la mañana, la primera con un invitado, y la segunda va de 12 del mediodía a 1 de la tarde, todos los días, con otros invitados o invitadas. Café con Pan, además de eso, transmite en señal directa a nivel nacional, por si usted no tiene cable y no tiene internet, pues tiene televisor, ponga el canal 67 y nos va a sintonizar, nos va a ver. Además, se transmite simultáneamente la entrevista en Cable Claro, Canal 67, y Cable Tigo, Canal 67, como en las páginas de internet, en Facebook Live y YouTube. YouTube se puede inscribir, nos pueden buscar, nos pueden buscar como ESTV Canal 67. Dicho todo esto, pues invitamos, por vez primera, a un candidato que va a síndico de la alcaldía de Cuscatrán Norte, por el partido Gana. Me refiero a don Juan Aguirre, bienvenido don Juan Aguirre, un gusto tenerlo aquí en la entrevista del pueblo, Café con Pan, gracias por estar acá. Bueno, pues tuvo bastante tráfico, me estaba contando, va. Es terrible. Sí, va. Pégale a Dios. Sí. ¿Cuánto tiempo se tardó ahí en el tráfico? Dos horas y media. Dos horas y media. Desde San José, Guayabal. Desde San José, Guayabal, dos horas y media, ese boulevard es coja seria, va. Pesadito. Y no lo iba, sino que en todos lados. En toda la República creo que a esta hora se pone así. Ya me imagino, hay que buscar alguna alternativa de solución, porque eso es estresante, va. Yo creo que el consumo de combustible, tiempo, que es lo más valioso que los seres humanos tenemos, el tiempo es lo más valioso, porque no se puede comprar. Y pues la energía, lo que es el combustible y los vehículos que se dañan, no están encendidos tanto tiempo, es una necesidad, algo que tenemos que resolver algún día. Algún día. Todas las ciudades, todas las urbes parecen de lo mismo. Y yo creo que vamos por buen camino porque hay mucha construcción. Y están tratando de resolver algo, el gobierno está tratando de resolver algo. Al menos lo está intentando, va. Sí, sí, algo se va a hacer. Sí. Vaya, hoy hablemos de San José, Guayabal, su territorio, a ver. Ah, mi bonito pueblo, la capital del mundo. Ah, por supuesto, es la capital del mundo. Sí, es la capital del mundo. Usted no es de Santana. No, pero yo le digo así. Ah, vaya. Ah, sí, de qué me hubiera hecho. Usualmente le dicen a Nueva York. Ah, vaya. Entonces, la capital del mundo, pero pues yo digo que es San José, Guayabal. Claro, y para ustedes así es. Para mí es, ¿verdad? Es que ahí no hay vuelta a Dios. Fíjese que a mí me han dicho siempre, la gente cuando va a visitar Tierra Santa. ¿Israel? Israel. Y yo les digo. Y hoy está en conflicto. Está en conflicto. Y yo les digo, pues Tierra Santa para mí es San José, Guayabal. Ahí nací yo. Y para mí todo. Y a mí vivo. Y para mí es todo el Salvador. Ahí tengo mi espacio, ¿verdad? Entonces, yo les digo, Tierra Santa es donde nosotros estamos. Cuando dicen, fíjese, don Juan R. Dicen, bueno, es que Israel es el pueblo elegido de Dios. No es cierto. No, hombre. Es el Salvador. ¿A quién se le ocurre si no te va a variar? Somos nosotros los salvadores. Pero bueno, después de este breve intercambio de palabras muy bonitas, cuéntenme cómo va el trabajo político. Muy bueno, muy bueno porque pareciera que yo les digo a las personas, mis amigos, los compañeros de fórmula ahí con gana, está muy bien porque pareciera que los otros políticos nos andan haciendo la campaña. Cuente, cuente, eso está interesante. Porque cuando hay dos equipos de fútbol, el que se equivoca pierde. Es correcto. Esto está pasando ahora. Se están equivocando en la manera de hacer una campaña tradicional. Pareciera que no aprendieron de lo que la gente está cansada de que lo traten de engañar con cositas, envolver, prometiéndoles cosas y algunos nada más ofreciéndoles regalitos para ganarse el voto. Y así no es la campaña que ahora se está tratando de figurar como mi persona. Porque también tenemos diferencias en el partido, yo les digo, mire, hagamos una campaña de austeridad porque no tenemos para cubrir, para andar regalando cosas. No hay plata para ese tipo de cosas. Vamos a tratar de hacer conciencia en las personas que el dinero que tenemos ahora para la campaña lo vamos a usar. Lo más que podemos dar es café, agua y pan, un refrigerio. O sea, café con pan. O sea, obviamente, si hay balca, café con pan. Sí, café con pan y agua. Para hacerle más la propaganda, café con pan. Obviamente, sí. Y resulta que porque no hay dinero que alcance para hacer propaganda política tradicional. No, no hay. De verdad, no existe la manera de comprar camisas para toda la población, piñatas para todos los cantones, pelotas de fútbol para todos los equipos. Pero le voy a dar un ticket. A lo mejor le puede servir un calendario de paredo. Eso podría ser. Lo que pasa, licenciado, es que ahora el calendario para verlo nomás levantan el teléfono y ya lo resuelve. ¿Y usted cree que lo hace la gente? La pregunta lo hace usted. Bueno, como no tengo calendario. Tal vez la fecha va. Sí, sí. Tal vez la fecha, pero buscar el calendario como calendario es bien difícil, fíjese. Pero es bueno. Es podría, podría. Porque la gente no lo desecha, no lo vota. Sí, algunos sí. Sí, pero bueno, en la campaña tradicional es, yo la he visto por mucho tiempo, es como que es envolver a las personas. Porque las personas se dieron cuenta ya de que los candidatos nada más salen cada tres, cuatro años a dar algo. Y las situaciones de infraestructura, de necesidades del pueblo, las que sí pesan, no se resuelven. Solo van a prometer cada tres, cuatro años y al final no se resuelven. Pero hay un alcalde, ¿no? Tengo entendido que hay un alcalde. Debería. Hoy por hoy. Debería, debería, sí. Hoy por hoy, que ya se reunieron varios municipios con distritos, pero hoy por hoy están alcaldes. Ahorita están todavía. ¿Quién han hecho los alcaldes? Al menos de Cuscatraz Norte, ya que es la zona que usted está en franca competencia, digamos así. Fíjese que yo podría pecar en juzgar. No, porque usted me va a manifestar, y no a mí, sino que a los televidentes, el sentir y pensar de la población de Cuscatraz Norte. Sí, yo le digo de mi área, ¿verdad? De mi área. O sea, la parte que me corresponde. Porque si voy a oratorio, pues no sé cómo es las necesidades de ellos. Por eso, hablemos de San José Guayabal. ¿Había un cacique ahí que no sé qué pasó? El señor Mauricio Milanova. Muy buen alcalde para algunas cosas, sí, cómo no. Tuvimos la bendición. Y él perdió, ¿verdad? Ahí por Tsunami Sian, no por otra cosa. No, él está todavía. Él es el alcalde. Él es el actual alcalde. Y ya no va compitiendo. Creo que perdió por dos o seis votos. Andy ganó, ganó por seis votos. Va compitiendo dentro de... Tengo entendido que ya no. Ya no, yo también. Tengo entendido que ya no, porque no alcanzó el partido de él. Creo que renunció. No podía. Así es que está ahí. No se sabe porque todavía no sé si lo van a utilizar. Es un alcalde triunfador, efectivamente. Fue bueno en su... Tiene años de estar ahí. Fue bueno en algunas cosas, ¿verdad? Como digo, en las necesidades de esa época fueron... Yo pensé que le había ganado el partido de Nuevas Ideas. No, 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 no. No, y de hecho fue por muy pocos votos los que... Que por poquitos votos ganó él. Yo creo dos o seis, algo así. La diferencia es como así. Muy apretada. Yo digo que así duele más. Sí, bueno, porque sí se da cuenta, se da cuenta que el soberano, pueblo soberano, no está de acuerdo totalmente con él, ¿verdad? Igual que en todo gobierno. Comparándolo con el gobierno central. Sí, exacto. Usted está haciendo esa comparación. Exacto. O sea, hay gente, bastante gente en contra. O sea, que él ya sí tiene mucha gente en contra. O sea, que a lo mejor dijo, hoy en la próxima sí pierdo. Pero ahorita sí perdía. Y con usted lo más seguro que perdía. Yo iba para alcalde de San José Guayabal por Nuevas Ideas. En una oportunidad me fui por... ¿A competir o era el alcalde? No, no, no. Iba por a competir ahora para las internas. En las internas. Para las internas. ¿Y qué pasó? No hubiera ganado porque habían otros intereses con mis compañeros. O sea, compañeros de Nuevas Ideas. Sí, sí, sí. O sea, que ya tenían su favorito. Pareciera que sí. Ya tenía su favorito. ¿No iban a hacer unas elecciones limpias, digamos, transparentes? No, no. Ah, bueno. No, no, no. No iban a ser un poco limpias y me lo avisaron con tiempo. Y yo, pues, les di la gracias. Bueno, por lo menos no tuvieron la cortesía de avisarle. No, me lo dijo otro miembro. Bueno, pero le avisaron de una u otra manera. De alguna manera. De alguna manera, sí, porque usted iba a competir con todo y le iban a ganar siempre. Siempre iba a ser anulado. Entonces, ya los dados estaban tirados. Correcto. Correcto. Como en algunas partes. En las internas ahora parece que en Nuevas Ideas ha sucedido. Así. Entonces, este, les di las gracias porque sí, aprendí bastante con ellos. Y aquí estoy con Gana. Al final me conecté con Adilio, se llama el líder de esa, José Guayabal, que pertenece a Gana por mucho tiempo. Y contacté con él y nos pusimos de acuerdo. Y aquí estoy. Y así es como llegué a este lugar. Y cuando iba a participar como alcalde, por Gana. Cuando el presidente hace el cambio de los alcaldes. Que reducen las. Que reducen las alcaldías. Pues yo ya no tengo posibilidades tampoco ahí. Me dicen que si voy de, posible que vaya de concejal y todo eso. Entonces, les digo, miren, me retiro porque no sé cómo está parando esto. Y al final me ofrecen lo de síndico para acompañar a Maritza. Y pues lo acepté con gusto y aquí estoy. Al final nunca pensé llegar. Para mí ganadores, porque le voy a explicar por qué. Yo conozco al coronel Cibrián Miranda. Sí. Él es mi amigo de años. A quien no conocía era Doña Leti. A ella sí no la conocía. Y sé que es una alcaldesa que estuvo tanto tiempo como Mauricio Villanova. Como Milagro Nava. Sí. Más ella creo 33 años. Sí, por eso. Entonces, con Milagro Nava. Y el tsunami siempre fue el que la perdió. Por Dios. Pero ella es ganadora. Ella y el coronel son ganadores. Según los estudios de Cuscatlán. Pues Cuscatlán Sur parece que lo va a ganar. Gana más. Sí. El diputado parece que lo va a ganar. Gana. Yo tenía cierta duda. Y lo voy a ser franco. Y que me perdone la audiencia. Pero yo hago mis propios análisis también. Tengo derecho. Sí. De que Cuscatlán Norte lo iban a perder. Pero conociéndolo a usted. Y no es porque esté aquí presente. Y no es que por su capacidad y su experiencia. Pienso que lo va a ganar también. Lo que pasa es que tratamos de hacer una campaña. Vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte. O sea, porque de verdad que está bonita la plática. Amigos televidentes, estamos conversando con don Juan Aguirre. Él es candidato a síndico municipal. Primera vez que estamos entrevistando a un síndico municipal. Pero es candidato, pues. O sea, de Gana. De ahí de Cuscatlán Norte. Juan Aguirre. Él ha entrevistado a otros síndicos. Pero han venido acompañados con su alcalde. Él también ha venido acompañado con Marixa, que es la alcaldesa. Candidata alcaldesa. Y pues hoy viene solo porque consideré de que era bueno que nos explicara y que tuviera más tiempo de poderse dirigir a ustedes. Sobre todo a los habitantes de Cuscatlán Norte. Ya volvemos, no nos cambian. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros aquí en Entrevista del Pueblo. Café con Pan. Estamos conversando con Juan Aguirre. Él es síndico, candidato a síndico de la alcaldía de Cuscatlán Norte por el partido Gana. Gran Alianza por la Unidad Nacional. A ver, don, cuéntenos cómo está el trabajo ese de San José de Guayabalba. O sea, ¿cómo es que le llaman al señor alcalde actual? Mauricio Aguilano. No, pero le dicen... Bueno. Bueno. Ya no le vamos a dar más fama a los cinco minutos de fama. Él ya tiene suficiente. Él ya no va... Él ya tiene suficiente. A nivel mundial creó una buena imagen. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? O sea, que él hizo en chiquito lo que está haciendo el gobierno en grande en materia de seguridad. Correcto. Es correcto. Pero se mal utilizó. Hubiera... Se fue a los extremos. No, 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 estuvo bien. Bueno, hubiese hecho una campaña más de... Que sí, porque yo supe que lo llegaban a entrevistar bastantes europeos. O sea. La Unión Europea llevó bastante... Él tenía muchas relaciones internacionales. Cómo no, sí. Entonces, pienso que hubiera usado a esta gente como... Como para sacar un poquito más adelante el pueblo en infraestructura y como una ayuda de ingeniería, arquitectónica y todo este tipo de cosas. Pero ya que venían a hablar con él, pues les hubiera pedido un poquito más de ayuda con respecto al casco urbano y a las zonas rurales. Pues ya que lo venían a visitar y los entrevistaban tanto, me imagino que... Me imagino que él utilizó aquella frase, cría fama y échate a dormir. Bueno, pues eso pasa a veces porque se toma mucha confianza y el protagonismo, mucho el protagonismo. Pero bueno, funcionó porque Guayabal salió del anonimato. Porque el pueblecito pues está en un agujero y si no hubiera sido por ese tipo de detalles, pues no hubiera salido del anonimato. Ahora todo el mundo habla de San José Guayabal. Claro. De buena manera, se agradece. Claro, con posicionamiento. Pero pues sí se hubiera podido sacar un poquito más de ventaja. Un alcalde un poquito más astuto con respecto a la fama y todo eso, le saca un poquito más de ventaja a la situación que él creó con respecto a la seguridad. Con respecto a sus contendores en los partidos adversarios, ¿cómo los ve usted ahí en San José Guayabal? Estamos hablando de San José Guayabal. De hecho, el único partido que está fuerte es Nuevas Ideas. Pero tengo entendido que el que va a candidato alcalde para zona norte de Cuscatlán no tiene representación de San José Guayabal. No lleva ningún... Tengo entendido que no tiene concejales que van de San José Guayabal. No tiene representantes. No tiene representantes. Y de hecho, yo estuve hablando con ellos porque no son mis enemigos. Saludo a José. Estuve hablando con él. A lo mejor lo voy a echar de cabeza, ¿verdad? De Cantón Meléndez. Es política toda de vales. De todas maneras, ya que estuve hablando con él y parece que no tienen a nadie representando a San José Guayabal. El único que representa a San José Guayabal fuerte y candidato que puede llegar al gobierno municipal con respecto al gobierno municipal de Suchitoto y sus alrededores de la zona norte, soy yo. Modeste aparte. Sí, yo se los digo, la única opción soy yo. Si ustedes quieren seguir en lo mismo y que les traigan piñatitas dentro de tres meses. Si quieren seguir en lo mismo y con las mismas, porque ya probaron los otros pueblos de alrededor, oratorio está en la misma situación. Si quieren seguir con la misma política. El más grande en población es San Pedro Perulapán. San Pedro Perulapán. ¿Después le sigue? Suchitoto. ¿Y después? ¿Con cinco vasos? Sí, no sé. Está entre Guayabal y Perulapía. ¿Entre los dos vasos? Sí, está entre ahí. Y de ahí está oratorio de concepción. Sí. Entonces, volviendo a lo mismo, con respecto a los que están ahorita en la contienda, estamos en la contienda, pienso que gana tiene una gran posibilidad de ganar, porque somos, en mi persona, yo no lo hago por, lo hago por convicción. Es más, no lo hago por ideología, no lo hago por la ideología de partido, no lo hago porque gana, gana. Yo lo que creo es que la población tenga otra visión de lo que es la política en la infraestructura del pueblo. Usted quiere un instrumento de poder para poderle servir a su pueblo. Eso, eso. Entonces, no lo hacemos por ideología, porque para mí las ideologías, pues, no existe la izquierda ni la derecha. Para mí no, soy más, yo he escuchado frases como, yo no he visto volar un pájaro con una ala nada más. Necesitamos la izquierda y la derecha. La necesitamos. Es correcto. Así es que para volar necesitamos las dos alas, izquierda y derecha. Muy buen ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, no soy enemigo, tengo muchos amigos que son, que han sido del frente. Tenemos amigos que son los veteranos del frente y del ejército. Ahí andamos entre ellos. Ahí hay bastante, ¿verdad? Bastante, sí. ¿Y cómo está el apoyo de esa gente hacia los diferentes candidatos? Gana tiene bastante el apoyo con ellos. Ah, vale. Sí. De hecho, hemos... ¿Era por su persona o por qué? Digo yo, hablemos de Cucatrán Norte y hablemos de San José Guayabal. En varias reuniones los han dejado abandonados. Han estado esperando los líderes de los otros partidos y no han llegado y nosotros de casualidad vamos pasando por ahí. Platicamos con ellos, compartimos y ahí les hacemos saber cuáles son las intenciones que tenemos y las capacidades que tenemos también. Y ellos, pues, felices de escucharnos y de escuchar la verdad y los propósitos que tenemos para sus áreas. Son rurales porque son gente rural. Yo siempre he dicho en mi análisis de que gana, saca a un diputado de dos ahí en Cucatrán. Va a tener que tener uno por lo menos en Cucatrán porque Leti va a ganar. Sí. Leti va a ganar, es una señora con bastante experiencia. Va el coronel que es el presidente que tiene gente. Sí. Entonces, pienso que vamos a tener en la Asamblea Legislativa bastante representación. Va a haber representación para poder hacer llegar las ideas porque se conviertan en iniciativas de ley. Sí, sí, sí. Y yo tengo fe que la población va a despertar esta vez en estas elecciones, va a tener un despertar el que vea más allá de lo que se les dice, de lo que podemos hacer. Esto si es el gobierno central y si tenemos representación de gana también, porque hay que votar por los de gana para que en la… ¿En representación a dónde? En la… ¿En la Asamblea? En la Asamblea Legislativa. Va a haber. Entonces, para que haya un equilibrio, para que tengamos nosotros representación los alcaldes y el consejo de las alcaldías. O sea, si hablando de realidad, una praxis política real, ¿cree que pueden ganar la alcaldía de Cocatelán Norte ustedes? Sí, por supuesto que sí. Muy bien. Por supuesto que sí. No, de hecho, yo voy de una manera, yo no estoy compitiendo con nadie. No me siento, no me siento que tengo, que estoy compitiendo. Yo siento que voy a ganar y al final, si perdemos de algún, reputamente perdemos, este, yo ya gané. Ya estuve en Café con Pan, ya conocí la población. Una gran experiencia, sí. Ya anduve perdido por San Salvador. Sí, por lo menos no lo he perdido, no me anduvo conociendo más. Por supuesto. Tengo, conozco a los veteranos, me conocen a la… ¿Y qué manifiestan los veteranos ahí a usted? ¿Qué le manifiestan si usted se ha reunido con ellos? Ellos están, de verdad, le voy a decir una cosa. Poco, es poco lo que piden. Pareciera que lo que quieren es un aumento para su retiro. Y es poco lo que piden. De verdad, en Guayabal quieren un establecimiento donde llegar en las tardes a tomarte un café, donde jugar en la dama, donde ya están ancianos. Ellos necesitan pasar su tiempo, hablar de sus cosas, hablar de su lugar de reunión. No es mucho, no es mucho. Si se puede organizar y se puede limpiar. Es como un club, digamos. Como un club, sí. Es lo que necesita, un club que tenga juegos así como dama, ajedrez. Un lugar digno donde puedan estar ellos. Y su dinero, pues, todos los meses, un aumento. Pero que eso no está regulado, don Juan. Yo no sabría decirle. Yo la ley que ya lo estipula, que eso. No sabría decirle cómo se juegan esas cosas ahora. Porque, pues, pero por lo que veo, yo he hablado con veteranos, gente que uno le rompe el corazón porque, digo, ¿cómo utilizaron a esta gente y fue abandonada de esa manera? Abandonada. Y mire que fue utilizada por intereses que no tenían nada que ver con ellos. Porque al final las ideologías políticas vienen, llegan a los países y hacen lo que quieren y aún cualquier gobierno que esté, lo mismo. Tiene que levantarse a trabajar, producir y llevar para su casa. Ahí estén los del frente, estén los otros, izquierda o derecha. Uno tiene que levantarse todos los días a las 5 de la mañana a picar para trabajar. Claro. Entonces, poco, lo único que nos puede servir a los cambios personales de una población es como el presidente Bukele nos da la facilidad de tener seguridad. Sí, eso es de agradecer. Se agradece, se agradece. Entonces, esos cambios profundos son los que hacen las diferencias. Pero dice, pues, hola Maraluega, usted dígamelo porque es la comunidad de las que lo manifiestan, de que el presidente es de verdad un súper candidato, digamos. Mire yo. Pero los otros que van tanto como para los otros cargos de elección popular no tan buenos. ¿Qué opina usted? Yo me da pesar opinar de ellos porque como ni se merecen la opinión. Sí, pero la población lo manifiesta. Sí. Y va, tal vez en San José y Guayabal pueden tener una opinión, pero en otro lugar del país puede ser que la opinión sea diferente. Y le gustaría saber cómo piensa el pensamiento. Le voy a decir cuál es la de San José y Guayabal. Sí, pero me dice cuando regresemos porque vamos a ir al segundo corte. ¿Le parece, don Juan? Bueno, sí. Amigos televidentes, vamos al segundo corte comercial. Estamos conversando con don Juan Aguirre. Él es el síndico municipal, candidato a síndico municipal de Cuscatlán Norte de Gana, el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. Ya volvemos para seguir platicando con Juan Aguirre. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros aquí en el programa de Entrevistas Políticas Número 1 de El Salvador, Café con Pan, de Canal 67. Estamos conversando con don Juan Aguirre. Él es candidato a síndico municipal para la alcaldía de Cuscatlán Norte. Don Juan Aguirre, él reside en San José Guayabal y estamos hablando de San José Guayabal. Ahí nos habíamos quedado la opinión que iban a dar los habitantes de San José Guayabal. Pues a veces como ellos se sienten como todavía poquito representados por los que son del frente y los que son de arena y se sienten un poquito decepcionados porque les pusieron candidatos que dan, no dan pena, sino que dan, no sé si pesar o vergüenza. Porque imagínese usted, unos candidatos que andan haciendo campaña política hablando de sopepata, otro regalando que dice que va a dar capiguchos, piscuchas y uno se le ocurrió regalar cumas. Mire, ya no estamos en esa época, de verdad. Esto está como que usted, no sé, ponerle un ejemplo de cosas que ya no se utilizan. O sea, cumas, básicamente un campesino raramente la usa porque ahora los usan otro tipo de equipo para trabajar. Yo tengo un muchacho, un par de muchachos, uno que usualmente trabaja ahí, un saludo a Jaime, pero si yo quiero que le abunde el trabajo, le tengo que dar una máquina de esas para que con cuchilla corte la grama, el cinate y todo, facilidades, pero si estamos regalando... Menos, menos, matado también va porque... Por supuesto, si no estamos en la época aquella de que hay que modernizarnos, hay que venir a dar ideas y una visión diferente. Si nos piden cumas, pues digamosles, no, cumas ya no usemos, ya no usemos cumas. Está como cuando usted dice, es típico aquí en El Salvador, dicen, yo quiero un carro estándar. Pero es que estándar los tienen que ordenar porque son automáticos. Y los camiones igual los salen automáticos porque es lo moderno, pues. Hay que cambiar, hay que cambiar. Los cambios son buenos. Y lo tecnológico. Sí, entonces vienen volviendo a lo mismo de los candidatos. Pareciera que no han caído en la realidad, que la juventud, la gente, los nuevos agricultores ya no usan cuma, ya no usan cuma. Usan tractores, usan otro tipo de equipo. No tratemos de ver a la población. Cuando esta gente, yo veo que trata de ver a mi gente así. Yo me molesto un poco, no necesariamente me molesto. Me molesté hace rato más que cuando andábamos extraviados. Pero sí me da pesar de que quieran ver a mi gente todavía de esa manera. De esa manera. ¿Cómo así? Muy ignorantes, muy... Como que ellos quieren encasillarlas en una manera muy... Decir, con esto los agrado y aquí ya los tengo. Sí, con que les doy una cuma y ahí les tengo el voto ganado. No, no, yo me imagino. Y lo peor que lo hizo una persona que viene de trabajar de un lugar en Estados Unidos. Pues háblenos, usted nos iba a contar que usted también reside en los Estados Unidos. Sí, yo también resido allá. ¿En qué parte? California. ¿En qué parte de California? En Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles. Condado de Los Ángeles. Condado de Los Ángeles. Sí, en Condado de Los Ángeles. ¿Ahí cerca del Macacturpar o qué? No, fíjese que no hay... Ahí paso a veces por esa área, pero nunca me ha tocado vivir ahí. Sí, no me ha tocado. ¿Cuál es la 8? ¿La Vermont? La Vermont, la 7, la Vermont, la Uber y todo eso. Sí, la Uber, todo eso. No, no me ha tocado todavía esa área, pero... Nunca me tocó porque ya ando por acá. Ah, vaya, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Pero ahí está la comunidad. ¿Y qué dice esa comunidad? La comunidad ya está un poco en desacuerdo, en acuerdo con el presidente, en desacuerdo cómo se han manejado las cuestiones de las alcaldías. Eso sí pareciera que unos de acuerdo, otros no, siempre hay diferencia. Los que van a votar, los hermanos en el exterior, nada más van a poder incidir en la presidencia... Diputados. Diputados. De San Salvador. Ajá. Pero de ahí nada que ver con alcaldías. Bueno, que tengo entendido una cosa, y usted corríjame si es posible, que los que vayan a votar presencialmente para diputados, no sé para alcaldías. Bueno, yo voy a invitar a un magistrado y le voy a preguntar eso, del tribunal, la otra semana. Los que vayan a votar presencialmente, si ese voto va para el diputado del departamento. El que no va para el departamento es el voto electrónico. Ah, el que lo hacen vía... Vía internet, vía teléfono, vía tablet, vía computadora, etc. Ese es el que tienen 30 días para votar y que pueden votar con un documento vencido, incluso, ya sea pasaporte o dueño. Entonces, eso viene, pero si va presencial, si es un ciudadano salvadoreño, que vive allá, radicado, que tenga papeles de los Estados Unidos, pero como tiene la doble nacionalidad, llega al consulado, vota, ese voto va para el departamento. Departamento, pero solamente para diputados, alcaldes no, alcaldes lo decide la población local. Entonces, están en una clara ventaja ustedes. Sí, porque básicamente estamos tratando con la gente que así va a incidir en la votación aquí. Claro, eso es lo que deciden, eso es lo que van a decidir. Y la gente le gusta la idea que llevamos con respecto a cómo gobernar el área norte. Estamos entrando poco a poco y dándonos a conocer y gracias a este medio de Café con Pan, de que vamos a llegar a muchos hogares, ¿verdad? Y ojalá que la gente que nos escucha, que lo haga viral, para que lleguemos a las últimas viviendas, a los últimos rincones de Cuscatlán Norte, porque les interesa. Porque ahora están, todo, todo. Mire, hay una situación de que como la N se hizo muy popular, mucha población. O sea, se hizo, ya no es popular. Ya no es muy popular porque yo lo que he escuchado últimamente, y ayer estuvimos hablando con la gente, es que hay mucha inconformidad y quieren otra opción. La gente quiere otra opción. ¿Pero por qué? ¿Por qué cree usted? Porque como no se vio el cambio en sí. Hoy pueden comparar. Puede ser que sea porque lo del FODEX, puede ser que sea eso. Pero ese problema para ustedes al ganar, ¿va a ser el problema del FODEX para ustedes? El dinero tiene que haber, dinero tiene que haber, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Hacer gestión, yo digo yo, ¿no? Hay que hacer gestión, hay que hacer gestión. Y la poca visión de los líderes, porque una cosa es ser alcalde y saber hacer cositas, pero el liderazgo es otra cosa y saber hacer las cosas. ¿Usted tiene ese liderazgo? Yo tengo el liderazgo, yo pienso que sí puedo hacerlo, pienso que sí, me considero que sí puedo hacerlo. Y yo creo que sí puede hacerlo. Si no me consideraron, no estuviera metido en esto. Es correcto. Sí, porque usted se ha metido a ganar. Me ha tocado ver a los políticos tradicionales, a los que han estado y a los que están. Entonces, me dieron más fuerza, porque dije, si estos pudieron, estuvieron, ¿cómo no voy a poder hacerlo? O sea, viéndolo usted que tiene mucha capacidad, ¿va? Pues, sí sé más o menos hacer cosas y entre ellas es la visión de, me gustaría a mí, yo soy más de obras municipales. ¿Le gusta más eso? Sí, la infraestructura de los pueblos, limpiar los pueblos, limpiarlos y tratar de que la gente obedezca las leyes, porque de eso se trata. Aquí hay un problema de que la gente sea acostumbrado, es típico, es cultural, de que no les importa la ley. Si el alcalde es sucio, si el alcalde no le importa lo que la gente hace. Cuando yo visité San José Guayabal, fue hace algún tiempo, quizás un poco más de un año, estaba muy bonito, hombre. Está bien, pero puede estar mejor, porque le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, no es por ofenderlo, ¿verdad? Pero como uno viene de ver otros lugares, uno sabe que puede mejorar. Viene del exterior. Sí, exacto, porque si yo le pregunto a uno de San José Guayabal, me dicen, no, aquí así es. No le molestan, hay ciertas cosas que no le molestan. ¿Y le pregunta alguien de los Estados Unidos? Pues ayer estuve hablando con Alejandro, amigo de Alejandro, sí, y estábamos hablando con respecto a la organización y acomodar el pueblo diferente, porque le digo, que si le parece, le dije los puntos, que si le parece, me dice, no, eso está malísimo. Es más, le puse un ejemplo a un lado donde estábamos, donde estábamos platicando, mira eso que está pasando ahí. Me dice, está malísimo. Con hechos, me dice, no, pues sí, es que no, él viene de Bakerfield, él vive en Bakerfield, anda por acá paseando. Y pues todos están de acuerdo que el pueblo necesita un poquito de, y no es una manita de gato, usted necesita una manita de león. Es decir, que al ganar Cúcatlán Norte, ustedes, si lo llegaran a ganar, usted va a estar administrando la alcaldía de San José Guayabal. La administración de la alcaldía de Guayabal sería otra persona. Sí, porque usted es miembro del consejo, por esa razón, pero estaría a cargo suyo. Estaría a cargo mío, igual que oratorio, y San Pedro Perulapán, y Perulapía, y Suchitoto. No, pero especialmente San José Guayabal, porque es, y usted pues vive. Me imagino que oratorio tiene los mismos problemitas, entonces, pero sí lo podemos hacer, hombre, sí se puede. Es más trabajo, vamos a trabajar. El presidente ordenó el centro histórico, ¿por qué no vamos a ordenar nosotros un pueblo de 12 mil habitantes? Sí, puede ser. ¿Cómo sí? Hablando se entiende la gente, y con los comerciantes, hagamos un pueblo bonito. Próspero. Pienso que sí lo podemos hacer, hablándolo, sí llegamos a... Y poco a poco, digo, paso a paso, podemos hacer las cosas. Al venir, vamos a hablar de su plan de trabajo, así específicamente. Está bien. Estamos conversando con Juan Aguirre, candidato a síndico municipal de Cuscatlán Norte, por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Así que, por favor, amigo televidente, no nos cambien, ya volvemos. Va a estar. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros aquí en la entrevista de Café con Pan, entrevista política número uno de El Salvador, donde sabemos que hay democracia en nuestro país, creemos en la igualdad de condiciones, en el libre pensamiento, en la libertad de prensa, y el respeto, pues, a las ideas de los demás. Con respeto se pueden combatir, ideas se combaten como ideas, ¿verdad? Entonces, por eso invitamos a todos los candidatos que van buscando un cargo de elección popular, aquí en Café con Pan. Aquí no tenemos preferencias por ningún partido ni ningún candidato en particular. Aquí los escuchamos a todos, no tenemos por política interna de nuestro director de no hacer preguntas incómodas, sino que hablen de sus proyecciones, que hablen de sus planes de trabajo y a eso. Y que ustedes, lo más importante es que ustedes los conozcan, para que ustedes los puedan evaluar y decidir en el momento determinado, ya cuando van a emitir su sufragio, que va a ser el 3 de marzo para los alcaldes, pues, decir a este le voy a brindar el respaldo, ¿verdad? Así que, amigos televidentes, seguimos conversando con Juan Aguirre, candidato a síndico municipal, lo consideré con mucha capacidad, por eso es que lo invité a esta entrevista él solo, porque tengo mucho que preguntarle y él tiene mucha capacidad. Así que, a ver, don Juan Aguirre, háblenos de su plan de trabajo, así, con especificaciones precisas. Pues, entre las que queremos impulsar es el, ya que al presidente le gusta tanto lo que es el turismo, impulsar el turismo y hacer pueblos nuevos de todo Cuscatlán Norte, ¿verdad? Es el, y entre ellas es el acceso, que los pueblos tengan acceso entre ellos, que se comuniquen. Hay una intercomunicación. Sí, como por carreteras dignas donde se puedan, entonces, para que podamos hacer turismo interno y que los turistas que vienen a visitarnos puedan moverse de un lugar a otro sin ningún problema, en taxi o en carro, en moto. Debería la alcaldía tener un subús para que ande para arriba y para abajo. Buena idea. Deberían de solicitarlo, ¿verdad? Usted debería venderme esas ideas. Y sí, ¿verdad? Como un bus... Sí, un bus turístico. 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 Imagínese usted un bus turístico en toda la... Son cinco municipios. Cinco municipios. Ustedes son cuatro días y ahí se están rotando. Exacto. Ahí se están rotando la gente que va. Imagínese usted un autobús de doble cabina. Bueno, y que tenga toldo para cuando llegaba. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas son necesarias. El impulsar ese tipo de construcciones, lo que son las vías de acceso entre las comunicaciones, entre los pueblos, entre los distritos. Y es bueno también, además del turismo, fomentar el comercio entre los pueblos del distrito. El problema que nosotros tenemos en El Salvador, y esto es a nivel nacional, ¿verdad? Porque no tenemos comunicación entre nosotros los pueblos. Es que las ciudades están muy, muy saturadas por lo mismo. Porque necesitamos expandir las ciudades, los distritos, todo el mundo quiere estar en el casco urbano. Si nosotros tiramos al asfalto, arreglamos bien las calles, por lo menos kilómetro, vámonos medio kilómetro un año, otro kilómetro el otro año, colocarnos sobre, vamos echando... Exacto, avanzando, paso a paso, pienso que las comunidades irían expandiendo, los negocios se van abriendo. Pero, ¿qué pasa ahora? Todos quieren estar en el casco ahí, ahí, a un lado del parque. Pero si nosotros tiramos asfalto alrededor de toda la zona rural, a dame el favor, la gente se va a vivir por allá, se va a poner sus negocios. Hay desarrollo, dice usted. Por supuesto, y la gente sale, y si la gente es San José, Guayabal, vamos a volver a lo mismo, quiere salir a las zonas rurales a comer pupusas allá donde una señora está haciendo pupusas y las hace bien ricas. Y hoy, y hoy que se puede andar. Ahora que se puede andar. Se puede andar, por la seguridad, gracias al presidente. Pero, ¿por qué no van? Porque no tenemos acceso. Las calles no están en buen estado. No se desarrolla la señora, de allá de la pupusería, no le da negocio, que ponga a unas muchachas a trabajar ahí, hacerles pupusas, a vivir del negocio, meseros y todo eso, sino que como no tenemos ese tipo de facilidades, lo que hacen es reunir su dinerito y agarran para el norte. ¿Se van a Estados Unidos? ¿Con qué cantidad se está yendo la gente, ya que está hablando usted de la migración? Eso está más terrible lo que están pagando ahora por viajar hacia los Estados Unidos. ¿Cuánto lo que están pagando? Tanta gente que se va a dar a Europa también. Sí, pues espérenme. ¿Europa es más barato que Estados Unidos? Pareciera que sí, yo nunca he viajado ahí, pero pues a Estados Unidos, mire cuando fui para allá pagué 350 dólares, en los 80, de verdad, pero yo me fui solito. Estamos hablando en avión. Yo soy de los que viajé en la bestia a un mes. A valles. Sí, así que a mí no me cuentan historias. Es una buena aventura. No, a mí no me cuentan historias. Es una buena aventura, ya me imagino de la bestia, ya me imagino los peligros. Bueno, pero hoy está más peligroso, dicen, verdad. Ah, no, ahora los protegen un poco más. Antes era más terrible. O sea, hoy, si va hablado, digamos, los que llevan gente, los coyotes, digamos, esos ya tienen conectes allá. Ellos deben de tener con quién pasar gente allá, me imagino. No digo yo, porque hay carteles ahí en México. Esa es otra cosa. Sí, los carteles reclutan a los migrantes. Tendría que ir ahora de mojado otra vez para decirlo. Sí, una buena aventura, muy buena aventura. Sí, ya estuvo. Ha de ser emocionante esa vez, pero con ese espíritu de joven ahí, aventurero, eso. Es cierto que desubre, porque no es lo mismo. No, pero. Dormir en la bestia. ¿Dormir en la bestia? ¿Cuántos días dormir en la bestia? Pierde el control. El control de los días. Yo me tardé un mes para llegar. Cosa seria. Sí, un mes. Cosa seria. Sí, mi hermano y yo, Julio. Y muchas secuelas quedan de ese viaje. Así es que, pero bueno, ya volviendo a lo que estábamos en los pueblos, que necesitamos intercomunicarnos nosotros. Luego, tenemos muchos bonitos lugares ahí. Tenemos el Cerro de Guazapa sin explotar. Estamos hablando de donde estuvo los asentamientos guerrilleros. Ahí mismo. Hay cuevas y todas esas cosas. Dicen, yo nunca he visitado. Tatús y todas esas cosas. Sí, me han hablado. Yo he ido cerca, pero no he llegado hasta ahí. Espero pavimentar toda esa calle para poder ya me... Vaya, por lo menos, ahí está. Ojalá algún día, ¿verdad? Sí, primero Dios, que ahí sea. Si me toca, voy a ver esa calle pavimentada desde San José, Guayabal, aunque sea angostita, pero que tenga pavimento hasta allá. Y de igual dos carriles. Y allá, miren, yo les he dicho, y esta es una idea de la gente mayor de San José, Guayabal, un meme trejo si me está escuchando. Dice, mira, llevamos la calle hasta el campanario, allá a Guazapa, al Cerro Guazapa. Hay un espacio. Y ponemos un Cristo, el Cristo negro, que es el de ese Jesucito Rescate. Lo ponemos allá así como dicen los brasileros. Les dije que lo anteriormente. Hacemos un pequeño lugar ahí donde llegue la gente a pedirlo. Un parquecito. Un parque donde llegue a compartirlo. Venta de pupusas y todas las cosas típicas. Vean cómo podemos sacar el negocio de ahí, para que vaya más gente para allá. Y teníamos la romería de San José, Guayabal, en una época fue después de Esquipula, la más grande. Después de la Esquipula. Después de la Esquipula. Yo conocía, y le voy a hablar así sinceramente, yo conocía la romería de Perulapilla. Ah, bueno, la de San José, Guayabal. Y de San Pedro, Perulapán también, pero de San José, Guayabal. La de San José, Guayabal. Nunca había escuchado. La de San José, Guayabal era de peregrinaje. Peregrinaje, sí. Entonces, tenemos que volver a hacer. Imagínense lo que no se sabía. Tenemos que volver a hacer lo que éramos, positivamente. Claro. Y llevar otra vez el peregrinaje y nos deja que divisas para el pueblo, a los locales, a los internacionales. La gente se va a querer mover, como yo que me estoy moviendo, como es responsabilidad de nosotros. Como dijo el señor Armando Bukele, estaba escuchando yo algo que él dijo, que los amigos, los hermanos que viven en el extranjero, tenemos la responsabilidad de venir, por lo menos invertir algo en nuestro país. Y eso es que, lo que dijo don Armando Bukele, que el paz descanse, tiene razón, hombre, sin ustedes, nosotros, la economía de nuestro país colapsa. Mire. Sin la remesa, pues, hablando ya de la remesa. De la remesa, de la remesa. Y tenemos la responsabilidad de invertir en algo en este país. Si nosotros invirtiéramos por lo menos el 10%, digamos el diezmo, ¿verdad? O sea, que invirtiéramos el 10% de lo que hemos. Usted no es religioso. ¿De lo que hemos? Usted no es religioso. Fíjese que... Digo yo, a que vaya a una iglesia evangélica o católica o carismática. No, no, no participo en ese tipo de cosas, pero sí, todos los días doy gracias por haber respetado. Sí, sí, como no, sí, todos los días doy gracias, sí, como dijo aquel que... Pero tiene apoyo de las iglesias evangélicas usted o iglesias cristianas, llamémoslo, no evangélicas, cristianas, ahí en Cojatrán Norte, digamos. La iglesia no debe de participar en ese tipo de cosas. Pero votan. Sí. Pero votan. Yo sí hablo con las personas que sí van a la iglesia y participan, o líderes que son, un saludo a Enrique Meléndez, que participan, él es líder de una iglesia ahí en San José Guayabal. Por supuesto que hablamos de política y las necesidades, ellos están de acuerdo. Con ellos hablo y todo eso, pero en sí la iglesia, ellos no pueden decirle a los feligreses que voten por cierto partido. Eso no lo pueden hacer. No pueden hacer. No, 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 no. Algunos que sí lo hacen. Bueno. Algunos que, vale, chonga, lo hacen, pero bueno. Ese es otro tema para discutir en otra entrevista. Se terminó el tiempo. Don Juan se da cuenta que cuando se habla, cuando se está este tipo de... Lo dejamos pendiente. Lo de los pueblos y el trabajo. Es correcto. Amigos televidentes, llegamos al final de la entrevista con Don Juan Aguirre, el ex candidato a síndico municipal de Cojatrán Norte del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. Don Juan Aguirre, gracias por venir aquí a Café con Pan. Gracias, señor. A la entrevista del pueblo. Este es su casa. Ya le dije, traiga la cama. ¿Qué puede quedarse a dormir? No hay problema, hay suficiente espacio. Amigos televidentes, siempre yo mando un mensaje de reflexión en toda la entrevista. Así que este dice así, yo busqué al señor y el mío yo, y de todos mis tenores me libró. Don Juan Aguirre, tiene usted las palabras para cerrar la entrevista de este día. Y no decirle a Dios, sino que hasta pronto, porque pronto lo vamos a tener aquí. Sí, no, gracias por la oportunidad, licenciado. Y también saludar a la gente ya en San José Guayabal, Oratorio de Concepción, Perulapilla, San Pedro Perulapán, Suchitoto. Gracias por el apoyo que nos han dado incondicionalmente. Espero que estemos ahí muy pronto visitándolos otra vez y dándole duro a esto porque apenas comienza. Y saludando a mi gente ya de California también, a toda la comunidad, y a Washington, D.C., y a la gente de Canadá. Gracias y necesitamos apoyo aquí, que colaboren, inviertan en El Salvador, en su tierra, los espera, aquí donde nacieron, no lo olviden. Vamos con ganas. Bueno, perfecto. Gracias, Oiga, de nuevo. Gracias. Muy amable. Café con Pan los saluda, Canal 67. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, que Dios se digne en bendecir a El Salvador. Hasta la próxima. Finalizamos la entrevista Café con Pan. Una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.